Macho que lindo está el día, ¿verdad? Macho sí, hermano, está afuera Pero ¿sabes qué, hermano? Me tiene bien pensatito Estaba pensando, qué pena, payo Chamoito tan joven, loco Conmigo me tienen 14 años Eso es para que tú veas, payo No sé cuándo nace, pero no cuándo muere Voy a preguntarte algo ¿Cuándo te entregaste tu vida, digo? Tu vida, mi vida, mi vida Ese es mi testimonio La vida es como un libro Estrofas del pasado Capítulos leídos Desde que yo te conozco Mi vida ha cambiado No quiero dar un paso atrás Quiero leerla hasta el final Este es mi testimonio La vida es como un libro Estrofas del pasado Capítulos leídos Desde que yo te conozco Mi vida ha cambiado No quiero dar un paso atrás Quiero leerla hasta el final Bienvenidos a mi testimonio Les puedo contar Un relato de la vida Por la cual pude pasar En abril 25 yo nací Mi nombre es Ángel Luis Y estoy aquí para poderte asesorar a ti Te puedo contar Por las cosas que yo he pasado Desde el desprecio al projuicio Y como yo he llorado Hoy vengo a Dios con el corazón dispuesto Y sabiendo que el hombre que era ayer ya está muerto Ayer andé por el valle de la muerte Y muchos me dicen que estoy vivo Hoy solo por suerte Pero yo sé que el Señor me ha protegido Entre las drogas y la calle Y todos mis enemigos Ayer caí pero volví y me levanté Jugué con fuego y mis manos me quemé Así es la vida Nacer para morir Pero morir en Cristo es nacer Solo volveré a vivir En un lugar eterno Donde el Padre no está prometido Donde no existe el odio El adulterio El homicidio Y es verdad Usé las drogas y hasta sido pillo Pero mi corazón siempre me mantuve sencillo Y Dios habita Adentro del corazón De aquellos que Tienen la fe Para seguir luchando otra vez Cuando pequeño Mis padres se divorciaron Y en la calle Los soldados me dieron la mano Me dieron plata y droga en abundancia A los catorce no sabía que era una infancia Yo y mi hermano Mi madre solo satrapado Entre paredes en un cuarto Solo se ha encerrado Viendo a mi madre Sufriendo la separación Que nos quisiera mencionar Dentro de esta canción Pero yo sé que Dios tiene un plan eterno Dale un borrón al tiempo Y seguir viviendo No queda opciones Un mundo lleno de decepciones Es un castillo con candado En los dos portones Y solamente el Padre Tu vida puede cambiar Y algún día Tu testimonio Me puedas contar Y mientras tanto Yo me quedo aquí Un tolartal Dando rodillas Pa' poder cantar Y ayudar Representar Tu música a nivel mundial Y darte gracia Por el amor Que nos pudiste dar Dios los bendiga a todos Mi nombre es Cristian Pero muchos me conocen Como Pancho Yo no creía en la religión Yo hablaba mal de la iglesia No creía en los diezmos No era ateo Porque creía en Dios Y le tenía temor Pero no creía en la religión Organizada Yo en mi vida Como a mi me daba la gana Vivía de vez en cuando Hacía droga Era un tipo bien culto Como dicen por ahí Estas cosas siempre me trajeron Problemas en mi matrimonio Mi esposa Luchaba conmigo Y con mis malas mañas Y es una gran bendición Gracias Yari Por aguantar tanto En el transcurso del tiempo Mi esposa cayó embarazada Esa fue otra gran bendición Esa nena Se llama Cristian Yaret Él nació con problemas Perdió 80% de su sangre En el transcurso del embarazo Nació hinchito Con un papel Se lo llevaron en un helicóptero Para otro hospital Donde le dieron transfusiones de sangre Cuando yo llegué allí A donde lo llevaron Yo de verdad no esperaba Lo que me dijeron cuando llegué Porque durante el transcurso del embarazo Estaba bien Tú sabes Era un bebé grande Y todo Pero volviendo al tema Ayer me esperaba un doctor En la sala de intensivo Era hispano Pero no me hablaba en español Él empezó a decirme Un montón de cosas técnicas Que yo no entendía Mi nena estaba en una incubadora Con tu voz por la boca Suero Una cosa bien impresionante Yo le dije al doctor No entiendo Por favor Dígame en palabras normales Cómo está mi hijo Y él me dijo Bueno tu hijo no va a ser un niño Normal Va a sufrir De gestaltación mental Va a tener problemas motores Lo más seguro Va a necesitar Una transfusión de sangre Todo el gesto de su vida Y yo le dije al doctor Hay formas de que Esto no sea correcto Tú sabes Como ya me diste lo malo Dame esperanza Y básicamente Y básicamente él me dijo Que esa era la esperanza Que él tenía para mí Después Me dijo las malas noticias Yo pensaba que todo lo que me había dicho Eran malas noticias Pero esas eran las buenas noticias Me dijo que había una gran posibilidad De que mi hijo No sea compatible con la vida Como si mi nene fuera una computadora En esos momentos Yo sentí que mi alma Se me despegó de mi pecho Mi corazón se quería explotar Y ahí yo dije Padre Tú eres el único Que puede ayudarme Dios mío Por favor Te ruego No dejes que mi hijo se muera Y desde ese momento Yo voy a vivir para servirte Y todo lo que tú me pidas Yo te daré Y más El otro día Ese doctor me llamó Por teléfono Y el hombre Tan científico Con tantas explicaciones técnicas Solo me pudo decir Que era un milagro Que mi hijo No tenía nada Gracias padre Por nunca olvidarme Por amarme tanto Gracias Salitas como un libro Estrofas del pasado Capítulos leídos Desde que yo te conozco Mi vida ha cambiado No quiero dar un paso atrás Quiero leerla hasta el final